¿Qué tal la latencia? ¿Todo bien, verdad? No se le pegó ni nada. No, fue perfecta. Uy, tengo que salirme en toque del juego porque cambié el control de puerto. Ya lo voy a iniciar. Ahora sí. Yo vi que inicié a doble juego. Sí, es que digamos como que lo estoy transmitiendo. Es una transmisión hacia su casa del juego mío. Ah. Sí. Entonces ahora estoy como con triple transmisión. Vamos a ver si nos revienta esto. Y, madre mía. Sí noté. No sé si es algo de configurar, pero, digamos, lo que agarramos es en conjunto. Es decir, las pasivas y las armas es en conjunto porque igual vi que teníamos como limitado eso. Voy a ver si en opciones se puede cambiar o si es que es así. Yo creo que es así porque debe ser muy complejo para el juego. Excepto el escudo que usted agarró, solo lo tiene usted. Yo no lo podía agarrar. Usted no tenía laurel, ¿no? No, me están violando por eso. Sí, vi. Vi, vi, vi. Vamos a ver. A ver, Sequential, Chessmode. Estoy viendo abajo del personaje que salen dos huequitos. ¿Qué significan? Ah, eso es para cambiar el skin del personaje. Tienen varios skins, algunos, ok. Si usted toca eso, pone otro skin. Ok, bueno, parece que no viene como para ponernos más armas, pero está interesante porque así podemos como planear mejor, creo. En opciones donde están en varias caítas, creo que es. Ajá, sí. Ahí. Sí, sí, eso es lo que estaba viendo. Pero sí, no, no viene como para ponernos más armas. Bueno, ahí, echámonos otra. Ah, bueno, ¿sabes para invitarlo? Sí, pero entonces solo se pueden, digamos que seis, cuatro armas, creo, que teníamos. Teníamos cuatro, igual son dos más que lo normal. Y yo de aquí, oh, oh, desgraciado, Echi, bloqueó ese montón de armas y no puedo agarrar de ninguna, que hay huevogas, tú. Yo estaba así, también. Cuando se trata de bloquear a la otra persona y yo, ya estoy mal, ¿qué está pasando? Sí, 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 yo creí que era eso. Pero, no, 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 es que, digamos, como que, como que pone menos, es que imagino que debe ser complicado. Bueno, a mí me dejo como jugador dos ahora, está bien. Y vamos a ver qué pasa. Ok, demoles Bueno, voy a agarrar otro personaje Bueno, si agarro esto es que Se come el mapa y podemos salir Y a veces no se puede regresar Mejor no agarro algo tan roto Voy a agarrar algo más normalillo Cursa control B Igual salgo en player 1 Que vacilón ¿De qué nos hacemos? ¿Un build? ¿De qué podemos hacer? Ya que es combinado Sí, se puede hacer vacilón Sí, se puede hacer vacilón Porque incluso ahora que estamos hablando Hasta las cartas podemos escogerlas bien Para algo bien poderoso Yo casi siempre voy con frío O con rayos, lo que usted diga Es que yo ahora estaba Haciéndola de fuego Ahora jugué solo y me hice una de juego vacilón Estaba yo en el centro parado Y las bolitas de fuego rebotaban Por todo lado y eso era mal Hay un build buenísimo para eso Ya sé lo que vamos a hacer Voy a agarrar Yo confío en su decisión Yo no tengo la mitad de los jugadores de aquí Entonces agarré uno cualquiera Voy a llevarme a Arca Hagamos algo con fuego A ver que tú ha dicho esto que vamos a hacer Voy a llevarme a Arca Y bueno, yo no vi que usted escogiera Se va al toque No, es que yo escojo después de usted Ah, ya, ok, ok Entonces agarro a Ahí a Arca Ahora sí, escoja Creo que era así, ¿no? Tiene que escoger algo más Porque aún no me... Ahora sí Ahora sí, ahora sí ¿Qué escojo? Algo de fuego Tal vez la huila que tenía ahora También puede ser el de las pistolas de fuego También, también, también Si me interesa a fuego Esta pulanga Pugnala, sí, pugnala Sí, sí, puede ser Puede ser ¿No está aquí el más de las dos pistolas? El más de las dos pistolas No, solo le sale una Usted tiene un montón de personajes ¿Qué fue que compró un DLC? No, no tiene DLC esto Bueno, sí, sí tiene Pero no da personajes Desbloqueados Hay que sacarlos jugando Ok, démosle ahí Y ahora démosle en la otra En la Enlate Library A ver qué tal Ah, por cierto Hay un mapa para Para cooperativo ¿En serio? ¿Nuevo? Sí, sí, está abajo Veámoslo, veámoslo De hecho, yo me metí ahora A solo, dice Entra bajo su propio riesgo Ah, pucha Si no lo conocía A ver Ya llega hasta abajo ¿Será este? No, este no Este es el jefe final Lake Foscari Es como el laberinto O algo Este, yo creo que está Arriba de Challenger No Se llama escaleras O algo así Bueno, luego lo buscamos Bueno, sí, está bien Vamos aquí Si vamos a hacer fuego A fuego y rebote Lo primero que queremos tener Es uno que hace que Los proyectiles reboten Tres veces Creo que es este No Es el No, es este El de las manitas Es el Walls of Pearls ¿El de la Pearl? No No Ese sí, sí Pero no Es otro ¿Ese que está ahí? Este 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 bueno Pero Tenemos que combinarlo Con este Que es el Pearl of Fire Entonces Yo andaba buscando Yo tenía ahora puesto El de fuego Y quería buscar el de las manitas Pero no Empecemos por fuego Porque hay que de una vez Le potencia las pistolas esas Y después agarramos Si le toca a usted Agarra el Walls of Pearls Ok Y al final Pues ahí decidimos Empecemos con fuego A ver que tal Entonces vea que Las antorchas Las pistolas El orbe Rosado Los aros Que se actualizan solos Ok Y la turbinilla esa Que yo la quité No me gusta Esa turbinilla No me gusta De hecho Es buena Para limpiar jefes Que a mí no me gusta Listo Ok Bueno Vámonos Get Y empezamos Ok Soy yo De momento Nada de esto me sirve Voy a hacer un skip Agárralo Állalo Si quiere Controlar A la Muchedumbre Y a los Esqueletos finales Si puede ser Tenemos que agarrar El libro Pero lo bueno Es que el libro Aquí está gratis A la izquierda Entonces no hace falta Como agarrarlo Muy urgentemente De hecho Podemos llenar Las pasivas Primero Y después Por el libro Ok Si Ya me queda Un espacio Para un Un arma Si Así es como se hace Aquí el cross Este es bueno Porque rebota Por si solo Pero como tenemos Tanto proyectil Esta pasiva Nos viene perfecta Si Y lleva a subir armas Recuerda que Para potenciar eso Tenemos que agarrar El queque ese Que se me diga Como se llama El tiranel Si Con este Podríamos curarnos Pero no Vamos a salirnos Del build Vamos a intentar Si porque ya tenemos El hielo Para controlar En el peor de los casos Uno se mete Entre el hielo Si lo sabe Va a seguir agarrando Armas Y esperar que salga El tiranel Para no gastarlo Para no gastarlo Para no utilizar Para Uy libro Podría agarrarlo No dejemos el libro Para después Voy a agarrar daño Porque no Este nos vamos De una vez caminando Para estar cerca Del libro Cerca del daño Del libro Si Si vamos Voy a agarrar daño Ok Porque el daño Así nos viene bien Ahí está Agárrelo Soy yo Soy yo Perdón Lo agarro Que vacilón Porque incluso Hasta me sale El personaje Suyo Indicándome Que ahí está La evolución Está buenísimo Ok Ya tenemos El keti Si se ocupa Alguno Me avisa Y ¿Qué podría ocupar Yo si ocupo Yo creo que con el daño Ya lo tengo Para dar un toque El grimorio A ver ¿A usted le sale Grimorio? Si Lo veo Si perfecto Ahí con el daño Ya tengo la evolución Entonces De momento Creo que está muy bien Yo creo que voy a agarrar El anillo Si me sale Perfecto El anillo también causa mucho daño Si Ok A veces se me confunde ¿Quién soy yo? Lo sé Ahora ya está vacío Eso es Estoy pensando ahora Si se puede armar Este La combinación Fuego y hielo Uff Eso está buenísima también Pero un poco limitada Hay que planearla bien Que ganas de agarrar el duplicador Déjeme calcular Porque ocupamos La corona Yo no he agarrado Ninguna Entonces puedo agarrar El duplicador Ok Ocupamos la corona Ojo Ocupamos la corona Y La bolita rosada La bolita rosada No sé cuál es Le ha salido ya Varios veces Ahorita la agarro yo Si me sale Ok Yo creo que me cabe bien Voy a agarrar el duplicador Ok Como andamos Skin iguales Skin iguales Aquí Nada Skip En parte me gusta el límite Porque es súper estratégico Muchas veces uno jugando solo Pues como que agarra más libremente Que hay como que pensárselo un poquillo Si Exacto Yo por lo general voy a la aventura Casi no Si a mi si me nota como armar cosillas O planear así Solo las cartas Desde el límite Y yo voy a jugar Ajá Ajá Ok Esta bola rosada No esa no Esa yo la agarré antes Porque hacía sinergia Con las culebras De la guila que tenía antes Ajá Y los mata de todos Pues Y esa habilidad que usted tenía dando vueltas Tenía algún efecto de velocidad sobre el personaje La habilidad que usted tenía dando vueltas Si como que de hielo grande y masiva Ah esa si Esa es una cosa que cae a veces A veces cae y Como yo tenía el Out of Time Pues cuando Lo agarra Destrilla a todos Los que se congelen Ah Es que yo me movía y salía disparado Yo Yo creo que también dan bonus de velocidad Me parece Es que Ya ganó el juego Si Los personajes son todos lentos Todos tanques Yo ando ahí todo soplado Y yo ahí como un tortugo Tenemos la misma velocidad creo Lo siento que hoy todo lento ¿Ya estamos a agarrar el caja o la dejamos al final? Eh no Hasta que tengamos en nivel 8 las cosas Para ya una vez agarrar la evolución Ahí hay un libro Aguantémosle a un toque por aquí Ok Si Hagamos el para atrás Si Cojo el daño Más atrás del coque para no agarrarlo No 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 Ah, por cierto, en el de las escaleras que le dije, hay un tipo de jefe que es como un angelito que tira la bola esa que le quita la mitad de la vida a la gente, a los bichos. Solamente que es enemigo y te hace mierda. Ahí te hace mierda. Digamos que es como la muerte, solamente que yo no pude matar a ninguno. El duplicator. También estaba tirando las cajas, no importa quién lo agarre, que de igual manera es aleatorio la vara. Sí, eso me gustó. Yo puedo agarrar un arma. Ah, sí, la bolita rosada que no ha vuelto a salir. Va a hacer un re-roll, a ver si sale. ¿La bolita rosada es un arma o es un...? Es un arma. Un re-roll más, si no sale agarro lo que sea. Ah, agarrar velocidad. ¿Por qué necesito la corona? Sí. Si no sale corona, no agarro esa bolita de esa. Voy a agarrarla una vez. Ok. Ahora, si sale corona, agarramos corona. Es la evolución de hoy. Ok. Yo ya tengo... ¿Cuántas armas podemos tener cada uno? Cuatro armas, ¿verdad? Cuatro armas. Ajá. Yo voy a agarrar esto que naturalmente rebota. Ok. Y hace mucho speech. Voy a agarrar esta vara. Entonces, me hubiera comprado los huesitos, los huesitos. No estamos de pasivas. ¿Tú tiene...? ¿Tú no tiene? Yo tengo cuatro. ¿Cuatro tiene? Tengo los cuatro locks limpios. Ah, sí, sí. Me necesita agarrar ahí cuando pueda. ¿Tú está dando la corona? Sí. Voy a ver quién se le viene primero. A usted ya no. A ver, sí, ya a mí no. Yo ya... Ya la cagué. Ya la cagué, no. No. Ah... Ok. Esto... Esto, esto, esto... Sube con el daño. Ya casi que lo tengo. No, creo que sube el daño. Yo creo que es a cinco. Ya está. No sé. Una teoría. Cinco. Podría tirar el tiramisú para que le deje salir. Sí, también. Allá el fuego está haciendo buenas explosiones. Está limpiando bien. Hay algo interesante de esa... De esa carta. Ajá. Ahí está la mancha. Es que... La de la explosión, si usted le pega a los bichos cuerpo a cuerpo, también explotan. Ah, sí. No sé por qué a veces usted agarra la experiencia y se me viene todo a mí. Yo creo que es un nivel para usted, un nivel para mí. Un nivel para usted, un nivel para mí. Igual, este es como el primer día. Ya le harán reparaciones, me imagino. Sí. Puta corona. No quiere algo. No, no quiero. Si no habrá que empezar a... a bloquear el... Hay que estar en la caja. Quieren agarrarlo ustedes en la demorada, a ver. Sí, vamos a ver. Ok, voy a agarrar lo que le había dicho. Sí. Se me olvidó el dibujito, cual era, bueno. ¿Lo era el de las manitas que ya la pasó? No, creo que no. Espero que no. Fix Season es bueno. ¿Será que ya lo pasé? No creo, man. A ver, la repetición va muy en vivo. Iron Blue, voy a hacer el skip. La cagué. Bueno, ahí. Ese no es. No, no, no. Sí, era el... No presté atención. Bueno, ahorita cae otro. No. 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 Esto genera explosiones solo, luego voy a agarrar mi cuarta arma, y hace doble evolución Esto, una pasiva para dos evoluciones, vamos a intentar eso, esto ya por si solo crea explosiones Si no sale la corona agarre la armadura, eso también sirve Voy a agarrar una cajita a ver si sube algo, ok Ahí esta, me voy a agarrar otra morada y no cagarla en el proceso No, no es el curso Me le doy un reloj, si, dale un reloj, a ver otro, puta no se vio, ahora menos todavía, ahora menos, esquip, esquipelo si Está complicado esto, evadiendo cajas, digamos, si, agarramos una, a ver que ya sale, el set, yo me voy a fucusear a esta conegra que viene aquí Me confundo, quien soy yo, me estaba pegado a la bicha, ay, mae Sí, hijo de puta Ya creo que le queda para cubrir cosas Daño Canta Si, por eso puedo dar a general piche hay muchas cajas 16, llegamos a 17 16, llegamos a 17 16, llegamos a 17 voy a agarrar el libro por lo menos para ver si... voy a agarrar la armadura entonces para ver si hacemos más de chiche aquí ok, me lo pusieron a mí, eso es bueno de hecho si yo creí que se le iba a poner a usted iba a perder un slot es excelente y 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 el que es que aquí no sale No sé Pero ahí veo un pollo Ah, cajita, ahora sí hacerlo bien Ok, este es Gemini, que a usted le sirve Gemini Vamos a ver Este es el Jail of Crystal Este no, este es Tragic Princess Y este es el Game Killer, ese no También agarro Game Killer Es este No, es la otra, ahí la llegamos Ahí la llegamos, si alcanza Para fijarme nada más Ajá, salvan los Healing Illusions Y este es el del oro A ver, la otra sale Este es el Divine It's Awake Chaos Este es el Beginning Y es este Ay no No, no salió Me cago en la puta Bueno, agarremos por lo menos El Out of Bounds Para hacer sinergia con su Arma de congelamiento Bueno A ver, a ver, a ver A ver Este está bueno Porque lleva anillo Lleva el orbe Lleva las chunchitas esas Agarremos este Sí Generan explosiones Más explosiones Nos sirve más este Y agarremos pero tengo una voz un apoyo y una abuela lo dejo a la parry jajajaj si No, no siempre se puede esperar una sola tercera cajita apurada Pero ya tenemos mucho control, creo, no sé, yo lo veo bien Las explosiones extra ayudan mucho Le falta una pasiva No, 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 no No, 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 no Eso es bueno, es bueno para fuego y hasta la explosión más grande Tiene que esperar que lo agarré Buenísimo Ve que estaba pensando en agarrar el junque de oro que tenía el instante de la bala No, si bien También el anillo plateado que está al fondo Si Ya casi termina esto Ya casi está Me van a reventarme Ah si, yo creo que ahora salen y nos revientan No hay mucha defensa Pero hay buen daño Creo yo Están cayendo fácil Y eso que dice sin límites Bueno, si es en el de Ah si, sigue más allá de De los 30 minutos En la bola de carne Yo llegué a los 50 minutos En la bola de hueso digo Ah si, si Mayo que raro Esto no es como esto Y dale y dale y dale y dale Y eran que Me paraba en la pura par La bola de hueso se comía los Para las muertes Que inmortal Esta se va haciendo cada vez más grande Tengo para allá Se puede cubrir el tutorial Parece ser que yo ya estoy Lo que me falta son cajitas para las evoluciones Y ya no me dio chance Si Ahí hay una chiquita Ah no, ya estamos Eso significa que las evoluciones tienen que ser solamente para O sea, yo tenía que tener el tiramisú Y tú tenías que tener la armadura Y la corona Si Porque con cual combinas la corona Con la bolita rosada Ese torronas box es violento Bueno pero ya vamos a terminar Que dice que no evolucionaba No dure ni el segundo Jajajaja Nooo Eso si, se puede mantener si uno calcán Con toda la vara del hielo Si Pero sin laurel es muy difícil Si claro Porque ya cuando venga el segundo ya Y ahora me mantuve un buen rato porque tenía laurel Y eso Si el tiramisú Ah buenísimo Que bueno que esta Que dicha que no se pega ni nada A ver Aquí se ven las Usted puede ver las estadísticas cuando yo las cambio Si Ah buenísimo Yo intenté cambiarlas para ver las mías pero no podía Ah ok 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 A ver echemos unos otro antes de ir a comer Ok Ahora si me voy a llevar algo bien roto madre Ya el personaje mal roto que tengo Y que no es mania Porque ese está roto de fábrica Jajajaja 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 Este este mania es inmortal Ajajajaja Si no no muere el mae Solo los esqueletos del final o Esta güila son amor Jajajaja Si si Y ahora que le doy a star verdad No se Si para que yo siga yo Ah ok perfecto Bueno Voy a usar uno de los que Que tiene aquí A ver que tal Si hagale cualquiera El gusano que tal es No lo he usado mae De hecho si parece que gané el mad forest pero no me acuerdo el mae Ah si el mae es para dinero es buenisimo El mae genera dinero Gana experiencia por dinero y por joyas Y el mae es para platas así como lo mejor Si esta pobre agárrelo Jajajaja Si si lo voy a poner Pero di ganar experiencia para los dos No se la verdad no se Habría que ver Agarremos A ver A ver Eh pucha el Bonzon es rudisimo Mejor no Tiny Bridge Uno que no sea 20 minutos porque hay varios Que no sea 20 minutos Es que Bueno De hecho lo tengo en 15 minutos Porque esta el Harry puesto Cualquiera menos el son le pongo Ah Ah Putra si no Ay uno no se cobra con nada Pongamos este Este Daily plan del rudillo El rudillo Pongamos este Pero uno sobrevive y eh planning Si Ok bueno Que quiere hacer Porque no quiere iniciar rudo Si no yo ya voy rudo de entrada Jajaja Pues ponga el 12 A ver La carta 12 la que esta en la par de hielo La que es un círculo negro Ya esta Ah el wicked season si es muy bueno ¿Empezamos asi? Si ese es Vamonos Yo puedo quedarme aquí un rato Que le quedo dentro de usted Jajaja 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 ¿Aquí se puede quedar un rato? Tengo varios re-rolls con esta madre jajaja Voy a agarrar a Aria Jajaja 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 Als tx Jejeje Yo no ocupo ajo Voy a tirar esto que cura Pero yo no sé si lo curará a ustedes Solo hay una manera de saber Ahí sí, voy a agarrar los cristales y la armadura Después Ah, yo ocupo agarrar la calavera Para hacer más despiche todavía Al duplicator Y esa calavera es como el pandemonio Esa se come el mundo De hecho, usted puede pasar a zonas que no se puede Gracias a ese mordisco Si yo me pongo aquí y sucede de nuevo Destruye este edificio que está aquí Lo que pasa es que ya casi se quita la vara Y se viene la... Ahora se vienen todos de un solo Voy daño Y si usted hace esto en un lugar donde es el límite del mundo Usted pasa Por ejemplo, en la librería usted pasa a otros lugares Secretos de la librería Ajá, guau No sabía Ah, sí, esta es esta guila Rotísima, rotísima Para luego hacerlo A ver, tengo dos Esto es lo raro Aquí me sale la armadura Y que usted lo puede evolucionar Pero ahora vimos que no Seguro No lo han hecho bien en el juego No, sí, claro Es que acaba de salir hoy Seguro ahorita lo actualizan Bueno, si ve que lo van a revolucionar mucho Se mete mi aura Así de... De calavera Y ahí Ahí aviantan mucho Usted, este... ¿Tiene activado los dos pájaros? Eh... No sé Casi que no la ocupo Pero por la sinergia la agarro Aquí a mí me salen esas pequeñas heces Que puedo ir agarrando Para hacer el ataque Que también me dan ataque gratis Agarro la corona Si quieres, sí Para subir rápido Ahora sí rompí el límite Es que esta madre rompe todos los límites Bueno, ahí va un pájaro negro Pájaro blanco Voy a agarrar Ok Esto se volvió a solito No, el libro Yo siempre agarro el libro Toronas, toronas Quien dio tu miedo Va a estar uno A ver No Y eso cómo se activa? Cómo sale esta craneo? Sale solo Yo creo que es al consumir cierta cantidad de joyitas de nivel Ahí va saliendo Voy a tirar este en el último Que al final sirve para todos Sí, sí Dale En vez de agarrar solo el libro Eso ya me tiraron el arma esta Ahora sí Esta vara evoluciona solo ¿Cómo la evoluciona? No tiene que agarrar nada Me la dan gratis de eso Me dan las tres partes de la evolución gratis Solo por existir Ah, sí está O sea, agarra las seis armas Las que le dé la gana De hecho, vea Ya rompí el límite de armas Vea donde estoy Sí No, yo veo lo que hice también Estás raro, me salió Usted ya tiene las cuatro armas, ¿verdad? Tiene las seis o las siete armas A ver Ah, bueno Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Una, dos, tres, seis armas Ya ganamos, madre Ya podemos quedarnos aquí Y encima cuando sube de nivel Absorbe todo lo que esté en el suelo Es que es demasiado Es como el pandemonio Demasiado que más Tiene que empezar a bloquear cosas Ya me sale el otro pájaro Jajaja Háganle un bubón Si, se ocupa un parán Ah, no Esto es una pasiva, ¿verdad? Eso sí Pero es un despiche Y si quiere la garra Para más despiche Yo creo que podemos sobrevivir Así sería buena para más despiche Más despiche ¿Quién dijo? ¿Quién dijo su caballo deforme? Jajaja Si, yo también Jajaja Ay, yo solo agarro lo primero que me salga Ah, de hecho De hecho Venga, sígame Agarra algo Vamos a agargar uno de los puntitos Que activan más bichos Eso nos da los bonos de bichos Aquí hay Tengo manos parados encima Uno de esos No empezó a quitar varas Ese gru A mí me trató Jajaja Ay, sí Ay, ¿estás acudiendo de uno de 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 quitar este Las veinte? Sí, yo creo que sí Me parece que sí De hecho, vea A los seis minutos Bueno, así Con tiempo de doble A los seis minutos Ya estamos Ya montados Esto ya está Y eso que les estamos ayudando muchísimo A los bichos Vea Ellos tienen ahorita 83% más Pero vea Nuestro might Es Bueno, al menos el mío Ahorita es de más 218% Salvo que hayamos puesto El de ¿Sabes qué se llama? El invertido Que les da más vida Sí, después podemos probarlo Pero ahorita con ese Torronas Box Le sube a 100% A ellos Y el Maniatic No le sube más Más el Maniatic Sí, el Maniatic Y el Wicked Season Vamos Dependemos de mi caballo De forma Ahí lo era Sí, aquí está Bien Buena Buena, buena Bueno, entonces aquí vamos a ganar Ahorita estamos en el Keto Sí Y usted sube nivel Con el Loro Uy, cuídate No, no, alcanza Alcanza Uy, madre Que he quitado el pájaro Yo Ay, sí Me cae Casi, casi Vale, ahorita saco otro Super Ataque de Aria Y ya estamos ¿Es lo que significa en el Keto? Sí, en el Keto Ahorita habrá Es una supernova Es como una estrella Que se colapsa Sobre sí misma Y cada vez que estalla Lo hace con más fuerza Nada más acotamos que algún sonso nos deje cajitas aquí y ya está Ay, dos arreglos Sí, estaba viendo Que pereza ir por ellos De ahí Voy a Always Random Voy por las cajas ¿Viste? Voy como usted Voy como Sí, venga No se queda ahí No sé qué le pueda pasar A ver si me lo dan a mí No, maldito gusame Bien, vea Ahora yo puedo Creo que yo puedo agarrar armas Me parece Porque cuando Sí, dale Sí, cuando algunas evolucionan Dejan campo Puede ser un riddle Y agarrar algo Sí, pero me destruí un montón de cosas Esta cosa subía con Con el Torronas Creo que con el Torronas sube A ver Sí Yo tengo apuntado Me había encuidado Me voy a sacar todas las varas para Para engordarme Sí, sí Hay varias cajas Uno no se acuerda Esa puta gusana No saca mucho oro ¿Verdad? Sí, ese es rico Sí, ese es buenísimo Porque yo estaba comprando Algunas cosillas Y son carísimas Ah, sí Ah, sí No se gustan Sí Pero podría subir más a los bichos Si quiere ayudarlos Ah, sí A ver Ir por el Los huesos pinches rojos Esto con una cajita morada aquí Véjalo, claro Vea, vea, vea Ahí está el árbol Quiero echarse contra los jefes Sí, lleguémosle Vamos, vamos ¿Qué dijo miedo? Vamos, vamos ¿Qué ves con un millón de vidas? Ahora sí, man Aquí vienen Ahí está la evolución Muy bien Mi evolución No me acordaba que tenía eso Aquí empiezan a salir Y tienen un pichazo de vida, man Me están bajando, man Mira, que si matan al caballo Cagamos, man Pegan durísimo, man Ahora sí, man Empiezan a dar vueltas, man Es que no los veo por dónde vienen Ya, por dicha la calavera Me da un poco de vida Un poco no Me saca la vida Todo lo que esté cerca Agarramos el izquierdo Y el plateado Primero Se potencian más Un playa todavía Acá todavía tiene este puto gusano Ya lo mataron, ¿no? Me mataron una Ah, ok Ay Yo creo que ya murieron Porque no los veo A ver Sí, ya Calma Somos demasiado poderosos, man Para que el gusano se mueve solo Te veo nervioso, man Es la primera vez que hago tanto Madre, la tenemos muy grande Para llamar a los jefes Con tanto onus De los malos, man Sí Pero yo vi una partida Con tres maes Están casi en 200% Y yo ahorita Más 316% Y bueno, lo malo Esto es que no agarramos Ni la Clock Lancet Ni la Layne Para que se suba más rápido Y lástima que no agarramos Esos dos Y habíamos sacado La capa y el anillo Y les bajamos la vida A la mitad En complejo Bueno, no, no creo que haga falta Si usted tuviera La cajita activada ¿O tú la tienes? ¿La qué, perdón? La caja Una caja de dulces activada Ah, sí, sí la tengo, sí Sí, sí, las dos Ok, ahí podría salir Podría Sí Es cierto Vea la fiebre, madre Va por 86.000 Bueno Y sigue Te había sacado Tanto aquí de oro Sí, claro Creo que He sacado como 180.000 En fiebre Algo así Y ahí lo que ayuda Es el gusanillo ese Ah, y hay otro personaje Que también potencia El oro Qué loco Uy, se lo había puesto invertido En el oro más 20% Y es que la fiebre casi no se baja Porque le metimos mucho bonus A los buches Entonces viene muy rápido Mucho ayuda Y es que la fiebre casi no se baja Tiene la carta de cambiar mi oro por vida Ah si Eso ayuda a armar el juego de la cuenta Si claro Esto es como cuando uno iba a farmar el guardia en la zona Que cierto No se puede hacer el máximo de todas mis cosas Si No se puede hacer el máximo de todas mis cosas Osea de aquí a los 30 minutos vamos a tener unos 300 mil Ojalá, creo que sí Yo creo que ahora sí voy a superar mi récord de fiebre oro No se puede hacer el último Yo no me escuparía Me escupo toda la rinda Si, no lo he... Se lo dan estoy... No yo creo que... No lo he metido A ver si me acerco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya vengo! ¡Oiga conmigo! ¡Que si no! ¡Ya no la veo! ¡Ay! ¡Se pasó para acá! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, madre! ¡Pobre gusanillo! ¡Casi lo hacen pichas! ¡Ay! ¡Por ahí va a estar! ¡Ah, util! ¡Doscientos mil! ¡Ahora sí! ¡Primera vez que hago tanto oro en eso! ¡Eh! ¡A ver! ¡Use los rolls para sacar fiebre de oro! ¡Uy! ¡Sí es cierto, mae! ¡Conoce! ¡Ahí está! ¡Sí, mae! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora se va corriendo ya, mi mierda! ¡Jajajaja! ¡Eva! ¡Esto está como los clones míos de Warframe, mae! ¡Que yo los sacaba y llegaban así agonizándonos! ¡Jajajaja! ¡Ay, mae! ¡Ay, mae! ¡Ay, mae! ¡Es un gusano, siquiera! ¡Es como una oruga, el higuafur! ¡Jajajaja! ¡Ay, mae! ¡Ahora sí! ¡Esto es mi récord de fiebre del oro! ¡Nunca había tenido tanto! ¡Nunca había durado tanto, mae! ¡Ah! ¡Este paso! ¡Tendría que comprarme el gusano pronto! ¡Más de 200.000! ¡Qué loco, mae! ¡Ahí te digo cuando ocupe el farmá! ¡Y no le daban nada ahora! ¡Jajajaja! ¡Ay, mae! ¡Ay, mae! ¡No, no creo, no creo! ¡Uy, godón! ¡Se están acercando mucho, mae! ¡Jajaja! ¡Yo estoy bien porque me curo! ¡Pero, mae! ¡Me cueste, mae! ¡No, yo también me curo! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Usted me cura! ¡Pero sí! ¡Aquí se me baja! ¡Pero sí! ¡Me dañadme! ¡Aquí se me baja! ¡Dos minuticos y medio! ¡Dos minuticos y medio! Soy nivel 330, madre. No puedo continuar con ese nivel. Mevanto un toquecillo para ver mi porcentaje, madre. Ok. Y el 466%. Ah, sí. Y qué loco, madre. ¡Puta gusano! No se queda aquí ahí. No se quito, madre. Me lo reviento. Es que lo medio tocan y lo deshacen. No, es un gusano. No toque. Ve a mi vida. Sí, hasta aquí, güey. No, es una puta, madre. Este personaje es... ¿Qué es? ¿Qué es? Ok. ¿Cuánto ya tengo yo? Ah, sí. Yo estoy relax, madre. Esto no puede salir de mi calavera. O sea, cuando se pone la calavera es cuando ellos llegan más. Y casi, casi, casi nos tocan. 280.000. Sí, madre. Increíble. Ahora sí está rudo porque solo tengo un jefe. Cuando venga la calavera... ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita calavera, aguanta! Yo, yo puedo, yo puedo revivir, yo puedo revivir. Ahí está. A ver si puedo revivirlo a ustedes. Sí, parece que sí. Ahí va, ahí va. Sí, madre. Últimos segundos. ¡Ahí está, güey! ¡Venga, gusano! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Estoy contigo, pero me atrevié! ¡Ay, madre! ¡Increíble! Me voy a revivir al gusano de nuevo. Mientras dure ese frío... No, ya no. ¡Ay, madre! ¡Qué buena, güey! A ver si le dieron el oro, mae. A ver, dése en la vuelta, ¿ya? ¡Santo que sí yo! Vea, 78 millones de daño, que jetagón. Y yo hice... ¡Mierda! Pero me parece que sí le dieron el oro a usted, mae. ¡242 mil! Fíjese a ver. Y ahora tengo 582 mil. Oye, a ver. ¿Qué puedo comprar? No sé ni qué puedo comprar. Ah, puedo comprar la maldición esa, pero la compro después. Le dieron, ¿sí? No sé. Porque cuando me volví al juego, este, como que sale con el... Sale el muerto normal de mi 24 mil. ¿Los 24 mil que tenía? Voy a salirme del stream para ver. Sí, sí, sí. Salga sin toque. Bueno, igual yo también tengo que salir ya. Voy a ir a comer. Voy a iniciar de nuevo para ver si se me guardaron. Sí, 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 sí. Tanta brutalidad de oro. Si no, lo tiene guardado para mandárselo a ellos y se ve. ¿Dónde está mi dinero? Sí, sí, sí. No me obliguen a hackear el juego. Ya sabemos que... Hay que actualizar. No me lo dieron, güey. No, me cago en la parte. Yo con 500 mil, güey. Yo con 4.335. Ni siquiera 30. Ni siquiera... No, no puede ser. No puede ser. Bueno, ahí, güey. Yo ir a comer, si quiere. Ahora después la seguimos. O vamos al Elder Online. Yo le he estado dando, pero siempre que le doy... Usted está en Vampire y no lo quiero interrumpir, güey. Lo veo tan inyectado que no lo he llamado. Está bien, no hay problema. Ok, perfecto. Entonces... Ahí escuchamos un rato. Excelente, excelente. Dice, pura vida. Voy a ir a comer. Ok, nos vemos. Tony, gracias.